La Administración Municipal promueve la actividad física y la recreación con el apoyo a la versión 55 de la Maratón Infantil de Verano en su versión número 55. La Maratón Infantil de Verano ha convocado a los niños, niñas y adolescentes del municipio a participar durante cuatro domingos de las carreras atléticas que se desarrollan en los polideportivos de diferentes barrios, promoviendo la actividad física y la recreación de las familias payanesas. Gracias, John Jair, y como siempre la vi en todas partes, estamos desde la Secretaría del Deporte del municipio y precisamente estamos aquí con la Secretaría María del Socorro, que nos va a contar un poco sobre cómo avanzar y cuál es ese balance de todas esas actividades deportivas y físicas en la ciudad de Popayán. Bueno, muy buenos días, muchas gracias nuevamente y muchas gracias por estar pendiente siempre de toda la programación deportiva que ha tenido tan buena acogida por toda la ciudadanía y muy especialmente por niños, niñas y la familia en general aquí en la ciudad. Este fin de semana completamos la segunda etapa de la Maratón Infantil, la cual se llevó a cabo en el Barrio Popular, muy, muy acogida por el barrio, por toda la comunidad. Tuvimos una bienvenida súper especial por parte de la comunidad con su banda de guerra. Fue bien disfrutada por todos los niños y padres de familia. Asimismo, logramos disfrutar de la Recreovía que desarrollamos sobre la Avenida Panamericana, del Centro Comercial Campanario. Seguimos con todas las familias disfrutando de este espacio, que pueden ir allí con sus mascotas. Este nuevo domingo habrá nuevamente Recreovía. Estamos invitándose a que todos se pongan en una dinámica de actividad física, que se programen los fines de semana a disfrutar de los diferentes espacios, a seguir cuidándonos, que es lo más importante. Y algo adicional que realizamos el día de ayer fue en la vereda Calibío. Estamos haciendo visitas, haciendo reuniones con la comunidad, donde ellos nos han expresado la necesidad de poder contar con espacios donde puedan disfrutar del deporte, de la recreación, de tener un espacio para su sano compartir y esparcimiento. Así que ayer desarrollamos el festival deportivo en la vereda Calibío. Nos acompañó también la Policía Metropolitana. Empresa privada también se está uniendo a nosotros para poder llevar regalos y diferentes ofertas que desde su responsabilidad empresarial quieren aportar a este ingrediente que tiene que ver con el deporte y la recreación. Y sobre todo, todos encaminados a generar bienestar en la comunidad. Nos fue muy bien en Calibío. SEO también nos acompañó allí junto con la policía. Estuvieron disfrutando niños, niñas y las familias en general de programación deportiva, de baile deportivo. Y bueno, este fin de semana los seguimos invitando. Tercera etapa de la maratón infantil este domingo en la vereda de Torres. Los niños que se han inscrito con sus familias se darán cita en este espacio para correr la tercera etapa de la maratón infantil. Por supuesto, también estará la recreovía que estará desde el Centro Comercial Campanario hasta el punto de Toscana para que vayan con toda la familia a seguir disfrutando. Y la invitación muy, muy especial para todos los estudiantes que desde la semana pasada ya están retornando a las instituciones educativas. Pues estamos ampliando las inscripciones hasta el 20 de septiembre de los Juegos Intercolegiados Súperate. El reencuentro van a ser presenciales también. Así que todos nuestros estudiantes que quieran inscribirse para esas competencias, las inscripciones se encuentran abiertas. Docentes de Educación Física también les estamos haciendo llegar la invitación para que inscriban a todos los niños de 7 a 17 años y participen de este evento tan especial.